La Cámara de la Cámara las dos en cuarto hace un poco de frío pero no tanto con el jueguito que al lado no calentita las patitas cargué las baterías para de la de la bicicleta y también la del motor de la bicicleta esperando no más mañana salí más temprano el clima mejoró esperaremos la mañana para poder salir ahora en este momento voy saliendo de vuelo no sé para dónde voy voy no a ni mirar el mapa siquiera había quedado en panas y se me había cortado el sensor de velocidad así que estaba en el camping de la proya así que comenzamos la salida está lindo el día y todo listo para ir vamos vamos a la carretera austral se me dio vuelta la bicicleta se me cayeron todas las cosas estaba estacionado y como siempre pasó una persona me dijo caballero le ayudo la dejé y estaba lubricando los espirales este este fue el problema que me pasó cuando lo quebré y esto mismo me pasó ahora y ahora lo dejé ahí así que lo voy a dejar así no más todo doblado no más miren la vista del fondo que tengo está precioso este lugar estoy entrando a la cordillera como decimos ahí ha llegado o había venido todo este camino con cerros con altos pero con puros árboles esta es la primera cordillera que me que me que me connieve que me presenta en este camino qué manera estar malo el camino allá está en este camino allá está puerro el encenado del roncaví y miren lo que me queda para subir todavía para allá vamos de poquita mamá no nos queda otra que caminar al lado pasó la máquina recién y va arreglando el camino pero esta infernal este camino no hay otra no hay otra alternativa por lo que hay que darle nomás en realidad las puestas son chicas para abajo en realidad las puestas son chicas para abajo ah la tuya la 360 sí 360 esta también pero la otra la chiquitita ah sí yo no sabía si comprare esta o esta compré esta sí la compré por la práctica sí es cómoda yo soy de Italia ¿y cuál es tu nombre? Fabio Fabio y vos? José 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 bueno bueno ¿y de qué ciudad eres tú allá en tu país? Treviso 50 kilómetros de Venecia ¿ya? el nordeste de Italia correcto y 50 más o menos 50 o 60 kilómetros de las Alpes ¿y de aquí te vas a Argentina y de ahí te vas en avión para allá? ¿o sigue el viaje? yo no sé mi plan estaba ahora cruzo por Argentina ya y después no sé separarme de Calafate con la bici y tomar un bus para Ushuaia correcto que pienso que es más frío no sé y después regresar por la 40 y también a Mendoza pasar al sur de Mendoza pasar por Chile ya ir a Santiago y después me gustaría ir a Perú en Ecuador no, Ecuador en Bolivia perdón en Bolivia y regresar a Argentina y tomar el avión por la Italia si no es que no sé si es más frío con la bici porque ahora yo pienso que llego en Argentina más o menos a fines de febrero y primer de marzo ya más o menos y después no sé de Calafate a Ushuaia serán 2.000 kilómetros también sí más o menos un otro mes y llego más tarde llego allá de abril yo salí el 21 de enero ah el 21 de enero sí y llego los 1.100 kilómetros tuvimos una charla larguísima como una hora más o menos aquí así que no tanto media hora más o menos y quiere hacer más o menos la misma ruta que pretendo hacer yo así que posiblemente nos encontremos para allá así que si él va empujando su bicicleta imagínense yo para subir con esta miren el camino allá no se ve ni una cosa con la polvadera estoy que me quedo aquí pero no tengo sol lo que sí tengo es agua está simpático el lugar yo creo que aquí hay esas cositas saco unos unos salmones para comer como siempre digo no hay otra alternativa así que aquí de aquí ya para arriba toda esta cuesta de allá donde vienen los vehículos me la tengo que caminar más al lado de la bicicleta fíjense la cuesta esta la subía me muere como media hora se pasó esto también se pasó las salmones las salmones rarísimo tiene unas inmensas antenas no se si se irá a ver hoy día yo aquí tengo todo el sol reparé la bicicleta el canasto le hice algunas algunas cosas tengo la ropa al sol ordenando las cosas es que la casaca al sol también y y estoy haciendo aseo así que ahora a limpiar porque tengo que sacarle todo ahora tenía luz aquí cargué la batería así que voy a dar vuelta un poquito más las cosas para que se deshumedezcan y nos vamos está este camping no me acuerdo el nombre y nos vamos nos vamos y 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 aquí Ahora, con el camino que venía, estamos regalados, así que un día hermoso, precioso el día, aproveché de secar las colchonetas, de deshumedecerla, la ropa, el carro, y eso me dio un poquito más de tiempo también para esperar esta hora, porque es más agradable esta hora, no necesito salir tan temprano ni tampoco andar hasta tan tarde. Entonces, tengo un problema, un problema, un problema, no sé si se soltó la espiral, este, o se venció. Esta parte es la carretera, partimos a Artírupa, unas subidas inmensas, y así nomás, harta naturaleza nomás, por ahora, nada tan especial. Ya llevo andado, aproximadamente, unos 25 kilómetros, desde Caleta Puebla. Son los primeros indicios de río que tengo para acá. Me voy a estacionar por aquí, un ratito, porque es tanto lo que se me mueve el carro, que le puse una linga, tomando el lado de esta suspensión, con la otra suspensión del otro lado, quedó más rígido. Pero a veces con esa amortiguación basta, y caso que no me hace nada carría, así que, vamos a ver si se aguanta la linga, en la linga. Unos 30, 25 kilómetros. Estoy como en el kilómetro 75 de la carretera austral. Así que, ahora voy a descansar un poquito aquí, y, seguimos. Quiero llegar, a un camping que está como a, 10 kilómetros más allá. Que paisaje más bonito. Fue de acervo aquí, un nubireno. Pero, llegué hasta aquí nomás, y son, van a ser las 6. Y no sé si alcanzaré a llegar, o no. Pero bueno, hasta donde lleguemos, no. ¡Qué bonitas las cascaditas! ¡Oh, y ahí tienen que andar unos peces! ¡Tengo hambre! ¡No, ya es la hora de tirar el nylon! ¡Para comerme unos buenos salmones! ¡Va bien encajonado el río abajo! Pero está bonito, sí. Ni se ve el esterito. Ahí abajo, ah, se ve una buita, una parte, y la otra va por acá. Y las mata de maqui como están. Aquí me voy a guiar. La presidencia es el lugar. Ahí está la entrada, llega hasta acá, el mar. Y, el camping que había, que estaba por allá, está cerrado. Aquí la señora está empezando a hacer un camping. Yo me voy a quedar aquí al lado de la casa, pero, no me gustaba mucho el pasto que está en húmeda. Pero, bueno, acabo de comer. Me quedé aquí al lado de una casa. Y, y se comía aquí porque ya no daba. Y ahí, de la casa me dieron, luz, estoy cargando la batería. Nos agüitamos. A la río. Una preciosura, sí. Ay, Allá, para allá, donde se ven. La última cerrita para allá. Más bajo, allá donde teníamos que llegar. Pero estas montañas, que costó pasarlas. Esto, tengo que mostrárselo. Un puente en curva. Pero miren cómo está. Miren las cascadas allá arriba. Miren el puente y la rareza. Está simpático. Me quedé sin agua. Me estacioné ahí. Ojalá que en esta parte de acá abajo, yo pueda encontrar algún lugar donde quedaron. Parece que hay como unas playas ahí abajo. La primera desde que salí y aquí vengo a buscar agüita. Aprovechar porque no. Oh, que estaladita. Me quedé sin agua. No. Me quedé sin agua. No. No. Música Música Hasta aquí llegué, no tengo señal Allí hay una Ay, aquí sí que estoy metido entre medio de los cerros Para que se imaginen cómo serán los caminos, cabrón Y ya tengo que comer porque le he dado duro salir temprano Y no, tengo hambre, traigo de todo, pasé a buscar agua Pero por acá también escucho agua Así que yo creo que voy a esperar ahora Y me voy a sentar por aquí Estoy tan cansado Tan cansado Que Hice mi casita ahí Metí la bicicleta a la orilla y se acabó Ya me pilló la hora Ay, lo único que quiero es acostarme Realmente Así que ahí voy a cocinar No sé si quedará cámara No sé si quedará cámara Ah Pero Así son los lugares para acá encerrados Esa Esta 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 es una de las cosas que 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 llama la atención en el sur Son las nubes tan bajitas Ahí van pasando Esta Esta Yo Dormí Ahí Con la Eli nos conocimos hace poquito En diciembre Ya Si Y ahí yo la invité acá al buco Y ella apañó al tío A venir a acompañarme al sol Que nos va a querer uno Si uno eso es lo que quiere Pues yo también Hubiera querido salir con alguien Yo le decía Ya Ya Algunas ya tienen Mucho Claro Si eso es lo que pasa Mucha responsabilidad Tienen Tienen muchas cosas atrás Que no les da tiempo Como dicen ellos Ya Ya tienes tu tarzano ¿Usted a donde quiere llegar? No No Bueno Bueno Quisiera llegar hasta Hasta Tierra del Fuego Pero Creo que El 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 clima y el tiempo Es el que me va a dictar Hasta donde Mañana cumplo un mes A ver ¿A cómo estamos? A 20 Hoy día cumplí, salió el 21 de enero No, si incluso muchos me dicen No, ya no vaya a parar Porque se supone que yo venía por unos días Claro, yo venía por un tiempo limitado Nunca pensé estar un mes aquí ¿Te entusiasmó? Me entusiasmé ¿A por un vuelo? De que venir al sur para mí Me di cuenta de que hay tanta gente buena En este lugar pasé la noche Pichicolo Puertemol, Chaitén, Hornobiene Y se me giró el eje Y me dio vuelta esta pieza Y se me trago la cuerda No antes ni para adelante Se frenó Ojalá que no sea la masa Ya, vamos a ver Así que vamos a arreglar la máquina Espero que no sea nada grave Ya, pues, que les vaya bien No más Cuídese Igual, igual Chau, chau Ya Terminé de reparar la bicicleta Se me había apretado los conos Por ahora Por ahora La vamos a dejar ahí No más Y ya con eso Llego a Bornopiren Ya son Las 3 de la tarde Dos horas me comió esta pieza Miren, cabros Mis primeras dos lucas que encuentro En la carretera austral Preparé para mirar Que es lo que había para allá para adentro Y por dar la vuelta Me las encontré aquí Bienvenida sea Esta parte De la carretera austral Que es más o menos El kilómetro 90 y tanto 100 Por aquí debe estar La primera parte Que se empiezan a ver Las cordilleras negadas 92, 800 Se nota el aire al tiro De inmediato Se notó el cambio Del aire Apenas uno Así como voy llegando Ya las cordilleras Se va poniendo más al lado Voy pa'l Esto se le dio a mi madre ¡Ay, María, Hijo! Me decía Que esos los ojos Hayao la cabeza ¡Jajajaja! ¡Y viejita! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.